Manifestantes estadounidenses marcharon este domingo a lo largo del país para mostrar su oposición al evento de nacionalistas blancos, que tuvo lugar el sábado en el campus de la Universidad de Virginia. Ciudadanos de los estados estadounidenses de California, Tennessee y Georgia a tomar en las calles este domingo, donde portaron carteles con eslóganes en contra de la supremacía blanca y el extremismo. Mientras tanto, cientos de residentes de San Francisco y Los Ángeles organizaron vigilias para homenajear a las víctimas de los enfrentamientos. Fue realmente molesto. Sabíamos que necesitábamos adoptar medidas y apoyar a la gente de Charlottesville. Me hace realmente feliz y me hace darme cuenta de que, aunque hay un mundo con gente llena de odio en sus corazones, también hay un mundo en el que la gente tiene mucho amor.